Hola, soy la maestra Bechabé y te doy la bienvenida a este espacio. El día de hoy vamos a analizar qué es identidad, cómo influyen las redes sociales y los medios de comunicación en la construcción de tu identidad. Antes de comenzar, te recomiendo que tengas cerca tus colores, tu libreta, tus lapiceros para tomar nota sobre este interesante tema. ¿Estás listo? Muy bien, iniciaremos con una breve introducción que te ayudará a sumergirte en este fascinante tema y podrás tener una perspectiva diferente de la información que recibes. Diariamente recibes información de un sinfín de medios, de tus amigos, de los papás, de los medios de comunicación y de las redes sociales. Pero a la hora de recibir esta información, ¿te has preguntado de dónde proviene? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién es el autor? ¿O simplemente la compartes en tus redes sociales porque alguien más lo hizo? Bueno, pues bueno, en esta sesión vamos a analizar la siguiente imagen. Vamos a ver qué es autonomía, qué es identidad, cómo influyen las redes sociales y los medios de comunicación en tu identidad. Así también juntos vamos a hacer un cuadro comparativo de las ventajas y las desventajas del uso de las redes sociales. Y finalmente te vamos a proporcionar algunas recomendaciones para que puedas construir una postura crítica de la información que recibes y así construir juntos parte de tu identidad. Bueno, vamos a continuar con esta parte de nuestra clase. Si bien vamos a hablar de la adolescencia, la adolescencia en este periodo tú sufres varios cambios, no solamente físicos sino psicológicos. También eres vulnerable a toda la información que recibes. Recibes información diferente, pero es importante que la clasifiques y que la analices. Son las redes sociales las que influyen en parte de tu identidad, en cómo la recibes, en cómo la percibes. Ahora, las redes sociales han dejado de ser una opción de ocio para convertirse en un requisito, en un requerimiento de la comunicación entre iguales. Actualmente, Díaz Gandasegui nos dice, el que no está conectado o comunicado prácticamente no está en la sociedad. Y bien, ¿tú qué piensas de ello? ¿Será que si no estamos conectados en alguna red social o en algún medio de comunicación no estamos en la sociedad? Pues bueno, te invito a que juntos analicemos y reflexionemos qué es autonomía. Vamos a proyectar la siguiente imagen que nos habla acerca de la autonomía. Autonomía es la capacidad que tienen las personas para tomar decisiones según sus propios criterios. Una persona autónoma decide qué quiere pensar, cómo quiere actuar o qué quiere hacer. Te voy a poner un ejemplo. Sería, esta mañana cuando te levantaste, tomaste la decisión de elegir el color de tu pantalón, el color de tu camisa. Incluso tomaste la decisión de cómo podrías peinarte. Eso es parte de tu autonomía. Lo que tú decides según tus propios criterios. Para acompañar este concepto también vamos a analizar la identidad, que es el conjunto de características y de rasgos que te hacen diferente a todos los demás. Por ejemplo, el color de tu cabello, el color de tus ojos, el color de tu piel. Y no solamente las características físicas, sino también las características psicológicas. Lo que piensas, lo que sueñas, lo que anhelas ser. Te voy a poner un ejemplo de ello. Sería que si tu hermano quiere ser doctor y tú quieres ser ingeniero, eso es parte de tu identidad. Son tus sueños, tus anhelos, tus metas. Lo que tú deseas, eso forma parte de tu identidad. Si bien ya analizamos el concepto de autonomía y el concepto de identidad, ahora vamos a saber y analizar. Te invito a que tomes tu lápiz, a que pongas mucha atención, porque juntos vamos a realizar este cuadro comparativo de las ventajas y las desventajas de las redes sociales. Comencemos con la primera. La primera ventaja es que los adolescentes tienen mayor comunicación entre ellos mismos. A través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Sin embargo, la desventaja sería que se pierde la interacción y la comunicación con su familia. Pues por estar con su teléfono o con su red social, ya no se comunican ni con su papá, ni con su mamá, ni con los hermanos. La interacción se ve limitada. La siguiente ventaja de las redes sociales es que los adolescentes logran vencer la timidez en las redes sociales. Por ejemplo, si les gusta alguna persona, ah, pues en su red social le escriben a esa persona, se comunican con ella, ah, pero cuando la tienen de frente, pues la interacción se corta o se anula. Entonces las redes sociales les ayudan para interactuar entre iguales. Pero la desventaja de ello sería que los adolescentes pueden sufrir este robo de la identidad, suplantación de su identidad, que les roban su perfil, su información, todo lo que ellos tienen. Así también son víctimas algunos adolescentes del ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? Pues es este acoso virtual que tienen los adolescentes en el que reciben humillaciones, groserías, insultos. Aquí te recomiendo, pues que no seas parte de este ciberbullying. Vamos a analizar ahora la tercera ventaja y desventaja del uso de las redes sociales. Y la siguiente es que los adolescentes reciben mayor información, tienen acceso a mayor información. Mira, anteriormente, si tú querías realizar alguna tarea, tenías que ir a alguna biblioteca o buscar en algún libro. Por ejemplo, actualmente en tu buscador obtienes la información, pues más rápido. Pero así como recibes tanta información y tienen derecho a tanta información los adolescentes en sus redes sociales, la desventaja sería que como reciben tanta información, reciben información no clasificada. Como no clasificada o que no es pertinente para ellos. Así como la influencia de los estereotipos o lo que nos ofrecen los medios de comunicación. Se ven tan influidos los adolescentes que su identidad se ve un poco vulnerable. No saben qué decidir o por dónde actuar o qué hacer. Entonces, es muy importante que tomes en cuenta, pues, estas características. Ahora, después de analizar nuestras ventajas y desventajas, vamos a concluir cuál sería la última ventaja del uso de las redes sociales y de los medios de comunicación. Pues, es que si antes las redes sociales eran consideradas como una fuente de entretenimiento, la desventaja o lo que yo te recomiendo es que delimites el tiempo que dedicas a tus redes sociales. Porque la desventaja de esto es que se convierte en una pérdida de tiempo en las redes sociales. Ahora, si bien, como ya hemos analizado, las redes sociales y los medios de comunicación influyen mucho en tu identidad. Tanto que se considera que los adolescentes constantemente están buscando la aprobación de los iguales, de ellos mismos, de los adolescentes. Entonces, pues, no analizas la información, simplemente la compartes para que puedas pertenecer a ese grupo social o incluso para que te acepte ese amigo, esa compañera. Sabes también otra cosa que pasa, que los adolescentes copian ciertas pautas de conducta. Te voy a poner un ejemplo. Si tu amigo tiene ese celular y es muy popular, ah, pues, entonces tú dices, ah, yo también quiero ese teléfono para ser popular. Y ahí es cuando tu identidad tiende a ser un tanto vulnerable o te ves influenciado, pues, por la sociedad. Ahora, consideramos también que los adolescentes están dentro de un teléfono celular. Te voy a mostrar un ejemplo de ello. Sería prácticamente así, que los adolescentes se meten tanto en este teléfono celular que ya no identifican o ya no se comunican con su exterior, con su familia, con sus amigos, con su contexto. Y a esto le vamos a añadir que un adolescente quiere representar en su red social, si él se siente triste, pero no quiere que los demás lo vean, ah, pues, utilizamos máscaras. A ver si identificas el color de esta máscara que se ponen, de esta red social. En esta red social, los adolescentes quieren aparentar que tienen más amigos. Entonces, se ponen su máscara en la red social y ya, tengo muchos amigos. Pero solamente, como te lo menciono, son máscaras porque realmente, pues, no es así. O en esta red social también, tal vez por el color identifiques, que los adolescentes tratan de pertenecer a alguna clase social o tener un estatus social que no lo tienen, pero se ponen la máscara y en su celular, en su red social, pues, ya identifican o marcan que tienen esa clase social. Algo que te recomiendo es que trates de deslindarte un poco de tu teléfono y pongas atención al contexto, a lo que te rodea, porque es muy importante la interacción con los demás, ya sea con tu familia, con tus amigos o con la sociedad en sí. Pues, es muy importante ahora que podamos analizar lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Te invito a que juntos analicemos y realicemos este mapa mental sobre la identidad y el cuidado de sí. Sí, juntos lo vamos a construir. Puedes utilizar tus colores o pon atención para que identifiques la influencia de las redes sociales y los medios de comunicación. Vamos a comenzar con los estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Los estereotipos son estas pautas de conducta que nos marca la sociedad, de cómo debemos actuar, qué sí debemos hacer y qué no debemos de hacer. Empezaremos con el primero, que es un estereotipo de belleza. En esta imagen que te presento, puedes identificar, aquí yo te quise mostrar a una modelo que cumple con los estereotipos de belleza, que es el peso, la talla, la estatura, las medidas y la adolescente en su teléfono se ve influenciada por la red social para querer ser como ella. Ahora, en el caso de los hombres, también te presento este modelo que cumple con el estereotipo de belleza, pero en el caso de los hombres. Este modelo con músculos que los adolescentes tratan de imitar para conseguir o cumplir con él. ¿Qué hacen los adolescentes? Ah, pues acuden a un gimnasio, pero ¿qué crees? No acuden para estar saludables o para hacer ejercicio. Cuando llegan al gimnasio, empiezan a tomarse fotos para que todo el mundo vea que ellos están ahí en el gimnasio, ¿no? Pero si no cumplen con este estereotipo de belleza, pues comienzan a consumir ciertos estupefacientes que más tarde, pues van a perjudicar su salud. Ahora, yo te invito a que analices estos estereotipos de belleza y no te dejes influenciar por ellos, así como lo hacen estas personas en su celular o en la red social. El siguiente estereotipo que quiero presentarte es el concurso de popularidad. Este lo has visto en tu red social, ya sea con un amigo o con una amiga, incluso hasta te invitan a que votes por ellos. Te dicen, no, pues puedes poner esto o poner este para que votes. ¿Quién te cae mejor? ¿Quién es más guapo? ¿Quién es más popular? Ahora, en este concurso, yo te invito a que analices. ¿Realmente están investigando quién es el más popular? ¿O simplemente es para ver quién tiene más amigos? ¿O bajo qué medidas ven quién es más guapa o quién es más feo? Ah, pues eso lo hacen por la influencia que hay en su grupo social. Vamos a continuar analizando los estereotipos. El siguiente con el que vamos a proceder es el ciberbullying. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, el ciberbullying tiene que ver con este acoso virtual que sufren los adolescentes. Ya sea detrás de alguna pantalla, los adolescentes son víctimas de este ciberbullying, que es este, como lo mencionábamos, el acoso virtual que reciben. Mira, aquí el adolescente está recibiendo estas críticas que es un tonto, que es un perdedor, y entonces esto daña su autonomía y se ve reflejado en su identidad o en su personalidad. A lo mejor si ese día llevaba ese color de camisa, pues ya no lo va a querer usar, porque piensa que así la sociedad pues ya lo ve con esas características que lo menosprecian. Ahora, es importante que analices continuamente esta información que recibes, ya que la recibimos de forma inconsciente y no analizamos detalladamente cómo los medios de comunicación y las redes sociales están teniendo una influencia contigo. El siguiente, que muchos adolescentes son víctimas o son muy vulnerables, es el de consumir ciertas marcas. Te voy a poner varios ejemplos. Algunos adolescentes tienen la falsa expectativa de que si consumen, ya sea un reloj, un anillo, una bolsa, un celular, pues van a pertenecer a una clase social. Pero, ¿de qué nos damos cuenta? ¿De que realmente cuando consumes ese producto vas a pertenecer a esa clase social? ¿O simplemente lo estás haciendo para pertenecer a un grupo social? Para que alguien te acepte, ya sea un grupo de amigos o un grupo de personas. Aquí analízalo, porque sí, en esta parte, como lo mencionábamos anteriormente, sufres cambios, no solo físicos, psicológicos, sino también la influencia de que compra esto. Si usas esto, te vas a ver más bonita o te vas a ver más delgada. Entonces, no te dejes engañar o influenciar por esta clase de medios. Vamos a continuar con el siguiente estereotipo. Mira, aquí yo quise proyectarte este candado, en el que nos indica la inseguridad que sufrimos en las redes sociales. Continuamente, los adolescentes buscan la aceptación o que alguien los quiera, un vínculo afectivo, que alguien lo escuche, que alguien le diga que lo quiere, que lo acepta, pero algunos caen en la trampa o en el error de que les piden, que les envíen ciertas y una imagen de su cuerpo, algo que es muy privado. Cuida mucho tu integridad, tu seguridad. No te dejes engañar por las redes sociales o la persona que está atrás de esa pantalla que te dice, ah, pues, te quiero mucho, pero mándame una foto para apreciarte mejor o para verte mejor, ¿no? Entonces, más adelante, si no conoces bien a esa persona, tal vez lo pueda utilizar para burlarse de ti, para compartirlo con los demás. Siempre que tomes una decisión, que seas autónomo, busca tu bienestar, tu seguridad y, sobre todo, tu integridad. Nuevamente recalco, ¿no? El candado es por la seguridad. Cuida mucho tu seguridad. No te dejes influenciar. Identifica mucho este aspecto. Ahora, si bien los adolescentes, en su medio, continuamente, cuando conviven con más adolescentes, no falta alguno que le dice, ah, ¿te escuchaste este tipo de música? Ah, sí, lo escuché. Ah, pues, a mí me gusta mucho. Y a la otra persona, tal vez no le guste para nada, pero para que lo acepte, para que sea su amigo, le dice, sí, a mí también me gusta. Y entonces, tendemos a copiar ciertas pautas de conducta. Y, en este caso, es de la música. Si a ella le gusta este tipo de música, hablamos, por ejemplo, si a ella le gusta, a lo mejor, la música clásica, pero a los demás les gusta el reggaetón, pues, es una diferencia muy grande, pero empezamos a copiar, a imitar conductas. Este de acá, le copia al de aquí, incluso, no solo en su vestimenta, sino también en el tipo de música. Y, aunque no le guste, como te decía anteriormente, se ponen esa máscara y, para que te acepten, ah, pues, a mí también me gusta. Incluso, hasta comparten el mismo tipo de música, que, aunque no le guste, pues, la comparten, ¿no? Analiza detalladamente. Yo te invito a que te des cuenta de cómo tienes esta gran influencia por parte de la sociedad, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Pueda ser reflexivo y, sobre todo, autónomo, según tus propios criterios. Busca tu salud, tu bienestar, el cuidado de tu integridad. Vamos a continuar con el siguiente, que, precisamente, son las adicciones. Si bien, cuando los adolescentes están experimentando estos cambios, algunos les solicitan, ah, pues, si consumes alcohol o consumes tabaco o si te tomas esta pastilla, pues, ya vas a ser más grande, ¿no? La sociedad te va a percibir más grande, más maduro. Analiza y piensa que todo es de acuerdo a su edad. No te adelantes a ello. Y cuando estés aquí, en esta imagen, yo quise poner a una persona que está confundida. También estos dibujos que te estoy presentando en este mapa mental es con apoyo de algunos de mis alumnos. En cuanto a los dibujos, este alumno, esta persona, se siente confundida en su identidad. Y ahora, y si le hago caso al que me dice que vayamos a tomar o al que me dice que nos inyectemos algo o que fumemos algo, bueno, mejor lo identifico aquí en mi red social, mejor me quedo aquí. Entonces, es muy importante que analices detalladamente qué te conviene, qué es bueno para tu salud, para tu integridad. O sea, siempre más en esta etapa eres vulnerable a la influencia de las redes sociales y de los medios de comunicación. Finalmente, nos damos cuenta que la interacción entre la familia y las personas, los adolescentes, precisamente se está perdiendo. ¿A qué me refiero con esto? Mira, en esta imagen puedes apreciar que la mamá está ocupada, tal vez está platicando con sus amigas, su hija está en la computadora. Ahorita estamos trabajando mucho por la contingencia o la pandemia, pues se encuentran en casa realizando sus tareas y pues está continuamente ya sea en la computadora o en el celular. Y el papá pudiera hacer que por el trabajo también. Entonces, si ves detalladamente esta imagen, ¿qué hacen? ¿Qué está pasando? Estamos perdiendo la interacción. Reconocer estas emociones. Ya no las reconozcas en tu red social por algunos emoticones o por algunas imágenes, no. Reconócelas con tu familia. Date cuenta que identifica la alegría, percibe a tu mamá si se encuentra enojada, si tu papá llega cansado, identifica sus emociones. Pregunta, dialoga con ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? No dejes que esa interacción que teníamos anteriormente se pierda, puesto que vivimos y estamos hiperconectados en esta red social o por las influencias que tenemos últimamente. Si en sí, por la situación o por lo que estamos viviendo, tenemos que recurrir a este uso, pero no permitas que se limite la comunicación. Ahora, una vez que hemos analizado este mapa mental sobre la influencia de las redes sociales y los medios de comunicación, seguramente te habrás identificado en alguno. Tal vez en el de la música, probablemente en el de ser más delgado o cumplir con ciertos requisitos de belleza. A lo mejor has entrado en algún concurso de popularidad. ¿Qué obtuviste de ello? ¿De veras te beneficia? ¿Eso cuida tu salud o te perjudica como el ciberbullying? Ahora, no es que tú sufras ciberbullying, pero alguna vez has sido testigo de ello. Te invito a que salgas de este estereotipo, a que no te dejes influenciar por parte de él. También es importante que analices detalladamente cómo en las redes sociales o en los medios de comunicación pues te invitan a que constantemente compres algún artículo. Pero tú puedes ser un buen crítico, analiza de manera detallada si me sirve, si me funciona, ¿será que si lo compro, si me voy a ver más delgado o me están engañando? ¿Será que si me compro ese reloj o ese celular como los demás voy a ser popular o realmente no? Analízalo. Yo te invito a que analices detalladamente toda esta influencia que recibimos constantemente. Y como te decía al principio, no solo la recibimos del papá o de la mamá, son principalmente los medios de comunicación o en las redes sociales. Incluso hasta en el transporte público escuchas esta información, tú logres detectar que sí te conviene y que no. Ahora, juntos te invito a que analicemos detalladamente las recomendaciones que te proporcionamos en la siguiente imagen. Vas a apreciar cuáles son estas recomendaciones que nosotros te hacemos para que seas crítico en la construcción de tu identidad. Comenzaremos con que analices cuáles son tus fortalezas y tus áreas de oportunidad, pues para que no te dejes influenciar por los estereotipos o por las redes sociales. También te recomiendo que no aceptes y tampoco agregues a personas que no conoces. No sabes quién está del otro lado del monitor. No sabes cuál es su verdadera intención. No convivas o no aceptes, no pongas en peligro tu seguridad. La tercera recomendación es no publiques información personal. Tu dirección, tu ubicación, el lugar en que escuela estudias, eso no, eso es parte de tu información personal. No lo publiques, no lo compartas. También debes de analizar y de reflexionar sobre qué te conviene, qué es bueno para tu salud. Trata de ser autónomo. Cuando tomes una decisión, busca continuamente tu seguridad, tu bienestar. Analiza detalladamente la información que recibes. En esta parte te recomiendo que busques fuentes, ya sea de algún autor. Cuando tú en tus redes sociales agregues alguna página, trata de que esta página sea científica, sea educativa, sea algo que puedas ser confiable, que sea algo que tenga un respaldo, un autor que tengas una referencia de dónde lo puedes obtener. Y no simplemente te dejes guiar por alguna imagen o por algún estereotipo para pertenecer a algún grupo social. Sea un buen crítico. También es importante que logres diferenciar entre un amigo virtual y un amigo real. Tal vez en tu red social puedes tener muchos amigos, pero ¿cuántos de ellos conoces? ¿Será que sí tienes tantos amigos como en la red social? ¿Cuántos de ellos son reales? ¿Cuántos de ellos te brindan su apoyo? ¿O simplemente lo haces para tener más popularidad o para tener más amigos? Busca la autonomía en tus decisiones y es muy importante seguir o compartir información que realmente sea de tu interés. No para que te acepten en ese grupo, no para que le caigas bien a este amigo, compartas información que no te gusta, así como la música. Tal vez a ti ni siquiera te guste ese género y lo compartes. Ahora, pues analiza detalladamente. Y finalmente, es muy importante que delimites el tiempo que le inviertes a las redes sociales, porque si no, puede ser una pérdida de tiempo. Te recomiendo que pongas alguna alarma y que cuando estés haciendo alguna tarea, algún trabajo, no te metas a la red social. El tiempo se pierde, se va muy rápido. Justo cuando estás siendo más productivo o cuando estás haciendo algún quehacer en casa, te metes a tu red social y cuando ves, oh, ya se pasó el tiempo. Utiliza tu red social al final. Delimita cuánto tiempo le vas a invertir. Una hora, dos, solo eso. Incluso, como lo comentaba, pon una alarma, algo que te haga salir. Nos involucramos tanto en ver alguna imagen, en entrar a algún juego y cuando ves, el tiempo se pasó. Es muy importante marcar este límite. Y finalmente, pero no menos importante, te recomiendo que continuamente tengas esta interacción con tu familia. Que le preguntes cómo está, que identifique si está contento, si está enojado. Identifica las emociones, lo que tienes a tu familia, a tu contexto real, no al virtual. No sabes quién está realmente detrás de ello. Si bien, estamos concluyendo esta sesión de lo que hoy aprendimos. El día de hoy, analizamos qué es autonomía, qué es identidad. Incluso, hicimos este cuadro comparativo de las ventajas y las desventajas del uso de las redes sociales. También, analizaste cómo construir una postura crítica. Analizaste cómo influyen las redes sociales y los medios de comunicación en la construcción de tu identidad. Y te proporcionamos estas recomendaciones para que las tomes en cuenta y construyas tu postura crítica. Analiza detalladamente qué sí debes de hacer y qué no. Finalmente, en conclusión, te recomiendo que analices esta información que recibes. Identifica cuáles son tus fortalezas, en qué puedes mejorar, para que no te dejes influenciar por estas redes sociales o los medios de comunicación. Sé muy crítico y reflexivo en la información que recibes. Ahora, ¿de quién depende toda la información que recibes? ¿Cómo clasificarla? ¿Cómo organizarla? ¿Sabes de quién depende? Sí, solamente depende de ti. Tú decides si puede influenciar en ti o si no influye para que tú puedas construir tu identidad. Es importante que seas autónomo. Ahora, agradezco mucho la atención prestada a este tema. Fue muy interesante, ¿verdad? Pues bueno, nos vemos pronto. Cuídense mucho y tomen en cuenta lo aprendido en esta sesión. Identidad y cuidado de sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!